Entiendo que hay mucha gente del Barça hoy aquí, quién sabe por qué. Yo tenía 27 tuits preparados para la derrota del Barça contra el Celta. Tenía tuits para toda una institución, güey. Tenía tuits listos para Joe Félix, para Lewandowski, para Cancelo, para Xavi, para Laporta. Tenía tuits para Gaby. Tenía un tuit que... ¿Cómo tenía ganas de tirar ese tuit? Para un partido bueno de Gaby y no sirve para ganar. Pues ganaron. De Joe Félix no diré qué tenía preparado porque los guardé en borradores porque sé que algún día los voy a utilizar. El primer partido malo que tenga Joe Félix lo sacaré. De Joe Cancelo lo mismo. De Lewandowski, con que tenga tres partidos malos seguidos, lo haré, güey. Pero... Uf. Duro, eh. Duro. También es verdad que desde un punto de vista tenía ganas de que lo remontaran al Celta. El que haya visto el partido sin ser del Barça o sin ser del Madrid, quería que el Celta lo perdiera por una simple razón. No puedes cagar tantas ocasiones. Nunca. O sea, no puedes hacerlo. Jamás puedes tener tantas ocasiones y fallar todas. Es que parecían retrasados mentales en los contragolpes. No puede ser, güey. No puede ser. O sea, tanto Bamba como Larsen. Al final, Diaguaspa se hizo lo que pudo. O sea, no... De él no me voy a quejar. O sea... Y luego, la primera parte de Marcos Alonso. Díganme cosas de la primera parte de Marcos Alonso. Es para encerrar. Es para encerrarlo en un calabozo y que no vuelva... Y que no vuelva jamás. O sea, Minguesa jugó muy bien. Pero leí un tuit, no sé quién lo puso. Marcos Alonso está haciendo internacional a Minguesa. Y es verdad. Minguesa estaba muy bien. Parecía Marcelo en sus mejores épocas. Pero, o sea... Pero Marcos Alonso... Yo entiendo que era un partido para hacer rotaciones. Y para mí, más allá de que es un partido para que Xavi se dé cuenta. De que no es tan fácil jugar tres partidos por semana. Es que más allá de eso. Es una semana donde jugaste tres partidos y dos fueron en casa. Es decir, no tuviste un viaje largo. En las próximas semanas tienes que ir al campo de Shakhtar. Creo que recibes al Porto o al revés, no me acuerdo. Pero vas a tener ya visitas complicadas. Y juegos fuera de casa que te van a costar bastante. Y ahí quiero ver qué hace Xavi. Que me gustó una cosa que dijo Xavi. Que a ver, encaja dentro de su filosofía. Que dijo, no estoy contento. El resultado está bien, pero no estoy contento porque jugamos mal. Es verdad. Luego viene el video de Joe Cancelo. Que a mí me van a tener que explicar unas cosas de Joe Cancelo. No de su partido, que también. Pero de unas cosas que, a ver qué tal. ¿Por qué no jugué bien? Entiendo que eres muy exigente porque dices que solamente... Bueno. No sé qué le pasó a Cancelo, pero si ese es el precio. A que juegue bien. Que lo que le hayan dado All se lo den cada fin de semana. Juegue bien los últimos 10 minutos me refiero. Porque los primeros 80, 70 minutos de Cancelo son asquerosos. Sobre todo en defensa. O sea, regaló dos balones que si el Celta no tuviera menos goles que este cojín que tengo atrás de mí. O sea, era para que el Celta me tire estos otros dos más. O sea, si el Celta es un equipo con mucha puntería, mete cinco. Pero es el Celta. Y el Celta tiene estas cosas. Que más allá de lo que inventa Yaguaspas, tiene muy poquito gol. Estuve leyendo a gente que ha visto la temporada entera del Celta. Y coinciden que ha jugado bien para los resultados que ha tenido. Pero es que si no la metes, ¿cómo en la vida? No avanzas. Y punto. Y a ver, al final Cancelo juega un partido horrible. Pero en 10 minutos lo soluciona. Una asistencia y un golazo. Nada más que decirle Cancelo. 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 El partido. Nada más. O sea, Cancelo. Listo. Listo, listo, listo. O sea, fue lo que pasó con Cancelo. Nada más que decir. Hablamos de que Girona está teniendo un inicio de locos. A ver, no sigo el Girona. Por eso no he hecho videos. Pero he leído muy buenas cosas de Fabinho, de Zigankov. De Ángel Herrera, hasta allá del Kaiser García, de Miguel Gutiérrez. O sea, el Girona está empezando espectacular. No sé contra quién tiene su primer partido grande. Es decir, si Real Madrid o Barcelona. Volviendo al Barça. ¿Quién dirías que fue el mejor de hoy? Es que a lo mejor Ter Stegen. Incluso en un partido que remontas hasta el final. Creo que el MVP se lo dieron a Ter Stegen. Ter Stegen salvó 2-3. El nivel de Ter Stegen está siendo como siempre impresionante. Lo que te decía. Que tenía el tweet preparado por si perdían. De lo que tú dices, Light. De Gabi. Gabi jugó muy bien. Mete un pase increíble. Y lo dije hace 2 o 3 semanas. De Gabi. No me parece la gran cosa como muchos lo pintan. Pero tampoco me parece el retrasado mental con balón. Que creen algunos que es. Gabi es peor que Pedrineso. Pero eso no lo hace malo. O sea, Gabi hoy hizo un gran partido con balón. Sin balón también. Pero sobre todo con balón. Gabi entró. Porque se lesionó Frankie de Jong. Frankie de Jong no vuelve hasta noviembre. Se lesionó el tobillo. Una lesión creo que algo fuerte. Porque se le caen encima. Se lesionó el tobillo. Y regresa hasta finales de octubre. O principios de noviembre. Y Pedrito. A ella le falta como 2 o 3 semanas. Así que mínimo. Los dos partidos más complicados en Champions. Que son Shakhtar y Porto. Sin Pedri. Y sin De Jong. Y que sea lo que Dios quiera. Y que la Virgen María no se abendiga. Pero. No sé. De Jong. Da pena la lesión de De Jong. Porque estaba en uno de los mejores momentos en los últimos años. Creo que nos estamos acostumbrando a este De Jong. Normal lo que está haciendo. O sea, es normal conforme al talento que se le proyectaba en el Ajax. Pero como que se asimiló muy rápido. Que ya era de los mejores centrocampistas del mundo. De Jong. Este principio de temporada. Solo he superado. ¿Por quién? Es que ¿Quién está mejor que De Jong? En este principio de temporada. Te iba a decir. A lo mejor son top 3. Pero es que no me sale. Muchos que estén mejor. Sí. Rodri dicen en el chat. Es posible. Bellingham no me parece. Y Bellingham juega otra cosa. Y Bellingham juega más adelantado. Pero en el rol de De Jong. Que ni siquiera es Pedri. Digo. Que ni siquiera es Rodri. Creo que no había nadie como De Jong en este principio de temporada. Mala suerte que se lesiona. Y que ahora vuelve hasta principios de noviembre. Pierde el clásico. Y a ver si ese clásico no se lo pierde tanto Pedri. Como De Jong. Pero veremos. Varela. Varela creo que no está empezando bien. Y Beards es otra cosa. O sea. Me refiero a centrocampistas más atrasados. Rice. Creo que está mejor de Jong. El arroz. El arroz está muy bien. Pero me parece que está mejor de Jong. Edson Álvarez. Muy diferente. El chino Huerta. Claramente sí. Claramente. Sí. Odegaard es diferente. Xhaka. Te la puedo comprar. Gannick Xhaka. Te la puedo comprar. Pero si luego. Uno de los que no estaba haciendo nada. Hasta que le llegan dos balones. Y marca dos goles. Es Lewandowski. No sé cuántos goles generados lleva Lewandowski. Pero ya lleva bastantitos. Con un juego bastante pobre. Aunque este partido. No le he hecho la culpa a él. Porque el Celta. Planteó un. ¿Qué? 5-3-2. Defensivamente bien colocados. Pero me parece más. Culpa del Barça. Que no haya podido abrir ese sistema. Que mérito del Celta. Que te digo. Defendió bien. Pero es que. No sé. El Barça. Movió muy lento el balón. Al principio del partido. Nadie se movía entre líneas. Si no es porque Joao Fénix. Llega a dar una asistencia. El partido que hace Joao Fénix. Es plano. 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 Tampoco creo que Gundogan haya hecho un gran partido. Y algo que yo no entendí. O sea. Entendí el cambio. Pero no entendí cómo lo utilizó. Es. Mete Salamin Jamal. Y parece que Xavi dijo. Vamos a meter a Salamin Jamal. Pero pendejo el que se la pase. El que se la pase no juega el siguiente partido. Salamin Jamal lo metieron. Y como 20 minutos después recibió la primera pelota. O sea. No sé. De distracción. Sí, sí, sí. De distracción. Puede ser. Que haya sido la. Que haya sido la táctica de Xavi. Pero no sé. Luego. Mete a Valdemás de tercer central. Pero con mucha llegada. Sacaría el Romeo. Y entre Gabi. Gundogan. Y Cancelo. Se rifa en el medio centro. Defiende mucho. Pero la peor parte del Barça en el partido. Yo creo que desde el inicio de la segunda parte. Hasta el minuto 65. 70. Ahí recibe sin exagerar 5 de gol. Claras. Claras. O sea. Yo digo que. Nunca grito en los partidos. O sea. Casi nunca. O sea. Yo veo un partido y nada más estoy así. Y ya. Pero hay pocas veces en donde me desespero tanto decir cabrones. No porque es el Barça. Es que no puedes fallar tanto. No puedes fallar tanto. O sea. Te diría. En expected goals la cagaron. Es que ni siquiera tiraron. Es eso. Ni siquiera tiraron. Y ya fue. Es que ya fue una fiesta. Ya fue una fiesta. Pero bueno. Luego lo que decíamos de Marcos Alonso. Que está espantoso. Marcos Alonso. Si hubiera salido del Barça. Tampoco hubiera pasado nada. Pero Xavi se equivocó. Y a ver. Dudo mucho. Que el Barça juegue peor que hoy. En bastante tiempo. A lo mejor en lo que queda del año. Por lo tanto. Si el peor partido que hiciste en este año. En esta temporada. Ya pasó. Y lo ganaste. Pues. No sé. Ya supongo. Que después. Con jugar un poquito mejor. Ya no la vas a cagar tanto. Ya por eso. Ya me doy por servido. Con baño de realidad. No. O sea. Para mí el Barça no es tan bueno. Como los dos últimos partidos. Ni tan malo. Como se vio en partes de este. Pero. O sea. Xavi ya vio. Que lo de rotar. Tampoco es tan fácil. O sea. Rotar. Con una plantilla. Que sí tiene muchos recursos. Pero que no muchos están acostumbrados. A jugar juntos. Déjame checar. ¿Cuál es el calendario del Barça? Porque si no estoy mal. No sé el orden. Pero enfrentan Mallorca. Sevilla. Shakhtar. Porto. Athletic. O sea. No son partidos muy fáciles que digamos. A ver. A ver. A ver. Dentro del calendario del Barça. Mallorca de visita. Sevilla en casa. Porto de visita. Granada de visita. Athletic en casa. Shakhtar en casa. Y Madrid en casa. O Porto primero. Es verdad. O sea. El próximo partido de Champions. Es la visita más complicada. Que tiene. Que tiene el Barça. En un Champions. Es verdad. Que el Mallorca. Viene de comerse 5 de Giro. Bueno. Es el líder de la liga. Junto con el Barça. Pero. El Mallorca. Tampoco es que te vaya a plantar. Esta temporada. La mejor defensa del universo. Este Barça. Parece que no se le van a escapar puntos. No sé. Es que. Este partido normal. Es para que al minuto 70. Lo vaya perdiendo. 4. 3-0. Es así. La buena noticia. Es que regreso a Araujo. A ver cómo están. Y. Claro. Todo esto depende de que mañana. O hoy. Depende de cuando estés viendo esto. El Madrid. Gane o no. Contra el Atlético de Madrid. Que a ver. El Atlético de Madrid. Viene de. Cagarla contra el Valencia. Cagarla contra el Lazio. Empezó muy bien. Si el Atlético jugara. Una vez por semana. Te diría que puede competir la liga. Jugando. Tres veces por semana. Yo no creo. No. No creo. Viní. Viní fue convocado al final. A ver qué pasa. Pero bueno. Un empate. Que el Madrid tiene que salir a ganar. Sí o sí. Pero un empate. No es un drama. Depende también. Cómo es el empate. Opinión de Rapiña hoy. Para mí Rapiña. Tenía que ser titular. Desde el minuto 20. Se vio que Ferran no estaba. Pero parece que ahora los titulares. Fijos son. Joao Félix por izquierda. Ferran por derecha. Y lo van dos que en punta. A mí Ferran. No sé. Hoy jugó mal. Pero tampoco le echaría mucha culpa a Ferran. O sea. Tampoco le echaría la culpa. El tiburón. El tiburón no tiene la culpa. Muchos tendrán culpa. Pero el tiburón no creo. Rapiña solo centra balones. Y así fue el segundo máximo jugador del Barça el año pasado. Y hoy también ya hizo varios. Rapiña es mucho jugador. Que Ferran. Pero ahora mismo Ferran está mejor. Pero creo que. Pero creo que Rapiña se está ganando una oportunidad cita. A ver qué le pasa. Así como el tiburón se ganó su oportunidad. Creo que Rapiña se le está empezando a ganar. Dembélé es mucho mejor que Rapiña y Ferran. Sí. Pero Dembélé se lesionaba cada tres meses. Y Dembélé. Un tipo comprometido. Digamos que no es. Ferran te gustará más o te gustará menos. Pero comprometido es. Un chingo. Y creo que eso. Para un equipo con el Barça vale más. No sé. Supongo que Xavi lo valorará más. Dembélé. El agente 007. Dembélé. Dembélé es el nuevo agente 007. Cero goles. Cero asistencias. Siete partidos. Mentalidad de tiburón. Dembélé. Aprendió de Ferran Torres. Y ahora ya sabe que es lo bueno. Tiene una mentalidad de tiburón impresionante. A ver. Dembélé tiene una cosa. Que tienen jugadores como Bruno Fernández. Como Nicolo Varela. Que con ver la primera jugada del partido. Ya sabes cómo viene. Si Dembélé. La primera jugada del partido. Es un mano a mano. Y lo manda a la mierda. Sabes que el partido. Va a ser horrible. Y así está siendo. A Varela le pasa lo mismo. A Bruno Fernández le pasa lo mismo. Son jugadores capaces. De hacerte el mejor partido de la historia. De estos tres. Creo que Varela es el más constante. Varela. Tiene pocos altibajos. Aunque ahorita está pasando por un mal momento. Pero sobre todo Dembélé. O sea. Con ver el primer control que hace. Y ahí dices. Este tipo va a ser Pelé reencarnado. O va a ser Antuna. Y últimamente. Viene siendo Antuna. Pero bueno. El día es del Paris Saint-Germain. Que se podía esperar. Se puede esperar de ese güey. O sea. Y no. Tengo nada más que decir. De Dembélé. Antuna sí mete goles. Esa será tu opinión. Esa será tu opinión güey. Nada más. Nada más de tu opinión. Chino Huerta es mejor que Dembélé. Eso sí. Eso sí estoy completamente de acuerdo. El Chino Huerta. Sería titular en este Barcelona. Y Cachorrao también. Pero bueno. Por último. No sé cómo lo vayas a reemplazar. Xavi. A Franky de Jong. Opciones. Ten en cuenta que está de centrocampistas. Orio Romeo. Gaviota. Gundogan. Sergio Roberto. Aunque no les guste. Fermín. Yo creo que va a ser. Romeo. Gundogan. Gavi. Y ya. Xavi. Que Xavi se meta a jugar. Creo que sería lo mejor para todos. Que Xavi se meta a jugar. Pero ya. Oriol Gaviota y Gundogan. Sí. Creo que sí. Creo que eso va a ser. Fermín. Bueno. Fermín está jugando sus minutitos. Está jugando más de lo que yo pensé que iba a jugar. Pensé que eso hubiera un invento de Xavi en la pretemporada. Pero sí. Yo estoy usando un poquito. No se llamara Pablo Towers. Que ese no lo usas ni de pedo. ¿Verdad? Xavi. El jardinero. Veo un tipo que se llama Pablo Towers. No, no, no. Ese no. Veo un tipo que se llama Fermín. Ah, ponlo a jugar y que invente. Cositas. Cositas de Xavi. Es por el apellido. Seguramente. Pablo Towers no está en el Girona. Sí. Pero me refiero a la temporada pasada. Que no le dio minutos. Pero nada. Xavi meterá línea de tres. Probable. Línea de tres jugando contra el Mallorca. ¿Para qué? Quizás para tener un jugador más en el duelo de Morigi. ¿Con quién jugará? Con Kylarin. No sé. Si Girona. Si Mallorca te planta doble punta. Quizás ahí te va a plantar doble punta. Sí o sí. Pero no sé. Los tres centrocampistas. A mí. En partidos dominados. Muy claro. Por el Barça. A mí se me quedan cortos. Cosas de Xavi. Ya digo. Si fuera por Xavi. Metería ocho centrocampistas. Pero Xavi mete cuatro. Y ya está. Pero oye. Gundogan. Gaby. Joe Félix. Lewandowski. Ferran. Todo el balón al pie. Nadie tiraba un malito de Smart. Y ahí era bastante difícil. Todos jugaron mal. Solo salvaría a Ter Stegen. En los primeros setenta minutos. Nada más. Porque. Ozuna y Christensen no me gustaron tanto. Veremos. Pero bueno. Remontada del Barça. Yo. Claramente estoy muy feliz. Soy. Una máquina. De alegrías. Y bueno. ¿Qué se le puede hacer? Yo estoy. Súper feliz. O sea. No. No que poder alegría. No. No que. Pues estoy. Completamente feliz. También es verdad que me alegra mucho que el Barça aprenda del jefe de Europa. Y logre remontadas por el ADN Real Madrid. Me alegro mucho. Me alegro mucho que cada vez estén haciendo eso. Eso es. Es muy lindo. Es muy lindo que cada vez salgan eso. Pero. Cosita. 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 ¡Suscríbete!